Soy Alina, soy contribuidora del Proyecto Mozilla. El Proyecto Mozilla es una comunidad global de gente que aposta por la web abierta y que es una organización que tiene como el corre, como la parte importante, una misión, que es mantener la web abierta. Mozilla tiene un histórico que es más conocido por el Firefox y Mozilla también tiene su historia en el empezamiento de este movimiento open source que ha sido la primera organización abriendo el navegador a un público muy largo. Uno de los puntos más importantes de todo este movimiento de software libre es la educación. Esa es una de las cuatro libertades, es que el usuario tiene que saber utilizar el software. Y bueno, como Mozilla es un proyecto de software libre, entonces intenta ayudar más en la educación informal tecnológica. Es prácticamente más aprendizaje, facilitar el aprendizaje al web. ¿Cómo? Mediante programas, mediante herramientas y sobre todo mediante la comunidad. ¿Cómo? Mediante programas, mediante herramientas y sobre todo mediante la comunidad. ¿Cómo? Mediante programas, mediante herramientas y sobre todo mediante la comunidad.